¡Parse! 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 Vamos a hablar de un tema muy fuerte. Sin joda, este es uno de los videos más valientes que he grabado en mi canal. ¿Y por qué valiente? O sea, también y todo además de que... ¡Hola! ¿Qué tal? La mona soy yo y bienvenidos a un nuevo video. ¡Pum, pum, pum! No olvides suscribirte, seguirme en todas mis redes sociales y ahora sí empecemos con este video. Por supuesto que ya habrán visto la miniatura. Y vamos a hablar de los vellos, los pelos corporales de hombres y mujeres. Entonces, me dicen... Pero es una antihigiénica por tener esas axilas así. Mor, usted sabe que sus pelos están ahí por algo, ¿no? ¿Y te has dado cuenta la cantidad de hombres que también tienen las axilas así? ¿Por qué ellos no les dicen antihigiénicos? Es una buena pregunta que podríamos analizar. Sé que muchísimos hombres también se depilan las axilas, se depilan el pecho, pero ¿también se depilan las piernas? Porque la respuesta es no. O sea, son muy poquitos. Yo creo que es como el 1% de los hombres los que se depilan las piernas. Pero no les gusta ver las piernas de una mujer así, porque el prototipo y el estereotipo de la mujer debe ser depilada, inmaculada. Y lo cual me parece tristísimo. ¿Por qué nos obligan? Esta es una decisión únicamente personal, porque nadie debería imponerte la depilación. Me di cuenta que yo lo hacía por los males y por la presión social. No, ni siquiera me lo van a decir a mí, jamás. Sino que bañas en cuchicheos por allá. Ay, ¿tú les viste las axilas? Ella levantó el brazo y se le vieron en el huaco. ¿Qué le pasa? ¿Qué cochina? ¡Marica! Por esa razón yo jamás me dejaba peluda. Nunca, en ningún lado. Yo no les voy a mentir. No es como que yo nunca en la vida me depilen. No, no, no. Yo sí lo hago muchas veces. Pero ya me di cuenta que lo hago por mí y no por esos comentarios de algunas chicas o algunos chicos. O por ejemplo, en la zona pública, yo sí me tenía que depilar si iba a tener relaciones sexuales. Y de hecho, conozco muchísimas mujeres que decían... No, amiga, hoy no va a pasar nada. Por esa razón no me depilen. Mami, incluso yo llegué a decirlas en algún momento. Oigan, quiero contarles que también han salido algunas teorías. Y es también esa vuelta de querer ver el cuerpo de la mujer como pequeñito, de una niña. Porque constantemente los medios de comunicación siempre nos están vendiendo productos estéticos para que tú vuelvas a la juventud. Como un pudor o un temor a la adultez y a la vejez. Es decir, te venden cremas para evitar las estrías, para evitar las arrugas, para evitar la celulitis. Como que si hubiese un temor mundial de ser adultas y de crecer. Como que constantemente te quieres quedar en un punto en el que no te crecían los vellos. No tenías cicatrices, no tenías arrugas en el que eras una niña. Hay mujeres que buscan esa aprobación masculina. Porque yo era una de esas que la buscaba. De hombres que nos vieran así, depiladitas, con la piel súper bonita. Y qué oso que nos vean las estrías. Qué oso que nos vean las boobies caídas. Y es como... Esto hace parte de la vida, de nuestro cuerpo. A ellos físicamente también les pasan muchísimas cosas que pues nosotras normalizamos. Pero muchos hombres no normalizan en nosotras eso. Por eso para mí es tan importante hablarlo. Los pelos no tienen nada de malo. Son muy normales. Se ha comprobado por muchísimos estudios y varios doctores que los vellos corporales están ahí para protegernos de múltiples cosas. ¿Qué me dicen de las piernas? O sea, qué necesidad hay. Solamente como porque ya nos metieron en el concepto de que estéticamente se veía mejor sin pelos. Y esto no tiene nada que ver con que seas dejada o no. Porque me parece injustísimo que te traten de esa manera. ¡Qué huevo nada es esa! Los hombres tienen barba en su cara. Y a nosotras nos hacen quitarnos el bozo. Bueno, pues yo me depilo el bozo, me depilo las cejas. Pero llegó un punto en que dije, ¿por qué me tengo que depilar las axilas? Que no lo entiendo. Y es que la industria de la depilación es altísima. Hay cremas depilatorias, hay afeitadoras para hombres y para mujeres. Incluso existe la depilación láser. Hay ceras, pero la cera es jodidamente dolorosa. Y de hecho hemos visto películas de hombres que hacen como eso por juego y es como... ¡No! Bueno, ¿por qué las mujeres se someten a eso? Yo me pregunto lo mismo, ¿por qué nos sometemos a ese dolor tan horrible? Es como si quisiéramos con ese dolor aceptar que tenemos que ser otras para gustarle a alguien más. Incluso para gustarse a uno mismo. Piénsenlo. Yo lo dejo ahí, yo ya soy libre. Yo entendí que la única aprobación que necesito en mi vida es la mía. Pero de todas formas, si yo me quiero depilar, me depilo. Y si no quiero, pues no me depilo y ya está. Se han puesto también a pensar ese tipo de hombres como... Ay, es que a mí no me gustan tan arregladas, me gustan más naturalitas, ojo, ojo. Pero no significa que las quiera con estrías, no significa que las quiera con lonjitas, que las quiera planchetas. Y por supuesto que no usen mucho maquillaje. Es que a eso es lo que voy. Esa jodida aprobación masculina. Y también esa jodida aprobación entre nuestra familia. Porque las personas que más nos quieren en muchas ocasiones es nuestra propia familia. Nuestras tías, hermanas, mamás o de nuestros papás es de los que recibimos los peores insultos. Y nos duele tanto que empezamos a cambiar. Y yo dije, no más, libertad. Yo soy libre. ¿Y tú? Yo quiero saber tu opinión. O sea, quiero que me digas. Así, quiero que me digas. ¿Tú qué piensas de esto? Esto es lo que yo pienso sobre la depilación. Y es algo que nadie, nadie, nadie me lo va a quitar. Normalicemos los vellos. Normalicemos los pelos. Comenta abajo en los comentarios si llegaste a esta parte del video. Normalicemos los pelos. Normalicemos los vellos. Solamente por supuesto si estás de acuerdo. Porque si no estás de acuerdo, pues también estás en todo tu derecho. Un follow up, un subscribe. No importa. Aquí estamos la gente que cree en lo natural y que no tiene prejuicios. No somos un físico. La vejez puede llegar, ¿sabes? Y la vejez también es normal. Trata de crear mucho mejor tu espíritu, mami. Tu espíritu. Eso es lo que de verdad se nos va a ir hasta el final de los tiempos. Si te quieres depilar, depílate. Si no quieres hacerlo, no lo hagas. Pero por favor, no juzgues a las que están en contra tuyo. Yo te lo recomiendo. Haya tú. Porque tú puedes hacer lo que se te dé la gana contigo y con tu cuerpo siempre y cuando. No pases por encima de los derechos de alguien más. Así que sígueme en todas mis redes sociales como arroba la mona soy yo. Y chao, chavito, chao. Tengan lindos y maravillosos días. Bye. Pam. Chau. Y la rueda es solo. Pum, pum, pum. Aquí que llego. Pum, pum, pum. ¿Cómo sigues en YouTube? Tanto tiempo y nada. ¿Qué haces? Mientras me pudiste hacer ruido, bebé. ¡Adiós!